Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal PNL 2.0 En este video descubrirás, entre otras cosas, la fórmula ignorada para obtener lo que deseas o por lo menos incrementar tus probabilidades de obtenerlo Esta es una fórmula que es libre de contenido y una de las cosas que más me motiva es hacer o mostrar fórmulas que sean libres de contenido ¿A qué me refiero con que sean libres de contenido? A que vas a estar pudiendo utilizar esta fórmula para lo que desees sin importar lo que sea y va a ser absolutamente eficaz en cualquier tipo de caso Sea que quieras obtener más salud, sea que quieras obtener más dinero, sea que quieras mejorar tus relaciones Vas a poder estar utilizando esta fórmula para poder lograrlo Ya que esta fórmula es libre de contenido Eres tú quien rellena con tu contenido, con lo que deseas a esta fórmula y la hace funcionar de forma excepcional Para explicarte esa fórmula voy a tomar prestada la analogía de la resonancia Y quiero explicar con una imagen que es la resonancia Quiero que mires atentamente esta imagen ya que es una analogía que te va a estar permitiendo entender a un nivel mucho más profundo de qué se trata esta fórmula En esta imagen ves en el lado A un diapasón y en el lado B también un diapasón que están sobre una caja de madera Si tomas dos diapasones capaces de emitir un sonido de la misma frecuencia y los colocamos próximos el uno del otro Cuando hacemos vibrar uno, el otro emite de manera espontánea el mismo sonido Debido a que las ondas sonoras generadas por el primero presionan a través del aire al segundo Esto se conoce como el efecto de la resonancia Hago sonar a uno y el otro también comienza a sonar Quiero que recuerdes esta analogía a medida que seguimos con el video ¿Cómo puedes tomar la analogía de la resonancia para obtener lo que deseas de forma práctica? Digamos que tu meta es ser gerente de una empresa Pero recién estás comenzando Y tu trabajo consiste en reponer mercadería de la empresa en la que estás O sea, si falta algún producto, tú lo repones En Argentina, las personas que realizan este trabajo se les conoce como repositores Digamos que la meta es ser gerente, pero esta persona está recién comenzando como un repositor Bien, aplicando la analogía de la resonancia y aún siendo repositor, sin importar los días que hayan pasado Actúas como un gerente siempre que te dan una responsabilidad Inviertes dinero en leer y en prepararte como un gerente Miras la ropa que visten los gerentes Analizas su forma de pensar Ves cómo se manejan, cómo se mueven Los gestos que hacen, etc. ¿Entiendes la idea? Otro ejemplo Digamos que tu sueño es convertirte en un mejor cantante Recién sales de tu primera clase Pero sientes y te enfocas en ser un mejor cantante Entonces, ¿qué haces? Empiezas a mirar videos de otros cantantes, profesionales Adoptas la postura de los cantantes que admiras Lees sobre ellos para averiguar cuáles son sus creencias Qué creen sobre la música, sobre su profesión Sobre cómo desarrollarse en su carrera Qué autoras recomiendan Ejercicios que realizan, etc. En programación neurolingüística, a eso le llamamos modelado Tiene muchos más detalles y distinciones Pero esa sería la idea básica Convertirte en la otra persona Para adquirir sus habilidades Pasándolo por tu cuerpo El secreto es que creamos situaciones Por cómo nos sentimos Y lo que sentimos es controlado por lo que pensamos Y por nuestras creencias Así que siéntete como si eso que quieres Ya es parte tuya Habla, vístete y sobre todo Actúa como si eso ya fuera una realidad El día de hoy ¿Por qué? Porque para tener algo y apreciarlo Tienes que estar en el estado mental de recibirlo En los ejemplos brindados Implícitamente Utilice la fórmula para crear lo que deseas La fórmula es, presta toda tu atención Ser más hacer es igual a tener De esta fórmula se deriva lo siguiente Para tener confianza Hay que sentirse confiado Y tomar acción confiadamente Para que, bueno Se ve como resultado, como dije anteriormente Tener confianza ¿Por qué esta fórmula es revolucionaria? ¿Por qué es tan fantástica? Desde todo punto de vista Porque la gran mayoría de las personas Y sobre todo la sociedad No fomenta esta fórmula Fomenta la siguiente fórmula Hacer más tener es igual a ser Esto quiere decir Y quiero que me prestes tu atención Porque esto es Por lo menos yo lo considero Extremadamente importante Solamente Te puedes sentir Como una persona realizada Cuando haces Y tienes Y te quiero dar Como ejemplo Una frase De varios jóvenes Con los que tuve la oportunidad De hablar Que terminaron el secundario Y querían comenzar Ya sea una carrera universitaria O una carrera terciaria Y cuando hablaban conmigo Me decían Yo quiero estudiar Porque quiero ser alguien Porque quiero ser alguien El día de mañana A tal punto esta fórmula Que yo considero errónea Está en la sociedad Está tan instalada En el inconsciente colectivo Que muchas personas No sienten Que son Alguien A no ser que Se cumplan las condiciones De Estudiar Y tener un título O sea Que en su mente Debido a este paradigma Instalado Solamente las personas Que estudian Y tienen un título Son alguien Ante ese planteo Que tuve de varios jóvenes De aquí de Argentina Inmediatamente Me detuve Y les dije No, no, pará Vos ya sos alguien Vos ya sos Marcela, Florencia Samuel, Hernán Marcelo, Gustavo Etcétera Ya sos Lo que te añade El tema de estudiar Algo que es hermoso Es Ser esa persona Recibida de Pero no es que Necesitas hacer Y tener algo Para luego ser Es muy peligroso Pensarlo de esa forma Entonces Siguiendo Siguiendo esa fórmula Tienes que estudiar Abogacía Hacer Y tener el título Tener Y eso te convierte En un abogado Otro ejemplo Tienes que Ganar dinero Hacer Y tener mucho Dinero Para ser Una persona Rica Esa no es La fórmula Más veloz Para obtener Lo que deseas La fórmula Correcta es Ser Más Hacer Igual A tener ¿Por qué La fórmula Ser Más Hacer Es más Efectiva Que la fórmula Hacer Más Tener Respondo Con una pregunta ¿A cuántas personas Conoces Que terminan Una carrera Y luego No la aplican En sus vidas Ese es un excelente Ejemplo De una persona Que aplicó La fórmula Hacer Porque estudió Tener Porque tuvo el título Pero nunca fue Lo que quiso Estudiar Si aplicas La fórmula Hacer Más Hacer Lo que va a pasar Es que estará generando El efecto Bola de nieve Con beneficios Acumulativos Y quiero verte un ejemplo Como ya eres Un gran gerente O un excelente cantante Inserta aquí Lo que quieres Recuerda que Esta fórmula Es libre De contenido Tomas acción Y presta atención Aquí Y elevas Tus estándares Por dar un ejemplo El llegar tarde Al trabajo Es posible Para un cadete Pero no Para un gerente El no tocar la guitarra Es posible Para un aficionado Pero no para un gran Guitarrista Te estás dando cuenta De lo poderosa Que es esta fórmula Como eres Eso Que deseas Te enfocas En maneras De optimizar Lo que haces Porque ya eres Eso Que deseas Y como ya lo eres El tomar acción No requiere Esfuerzo No es un sacrificio No genera en vos Un estado de inercia Algo que tienes Que vencer Al contrario Es algo Completamente Natural Fluye Porque ya eres Eso Utilizando esta fórmula Te abrazas A la idea Y la utilizas A tu favor Para lograr Lo que quieres De que nuestro mundo Interno Crea la experiencia Del mundo Externo Con el tiempo Repito Utilizando esta fórmula Te abrazas A la idea Y la utilizas A tu favor Para lograr Lo que quieres De que nuestro mundo Interno Crea la experiencia Del mundo Externo Con el tiempo Resumiendo Lo aprendido Aquí Podríamos decir Conviértete En lo que quieres Crear En tu vida Por eso Gandhi dijo Nosotros Debemos ser El cambio Que queremos ver No hablo de Tener cambios No hablo de Hacer cambios Hablo de Ser El cambio Quiero Quiero brindarte Otro ejemplo Práctico Recibo muchas consultas De suscriptoras Mayormente Sobre que hacer Para atraer A su pareja Ideal Pues ven Tomando Esta fórmula Que considero Excelente Ser Más Hacer Igual Tener Si quieres atraer La mejor pareja Primero Sé La mejor Pareja Que alguien Pueda Tener Si quieres Atraer La mejor Pareja Primero Sé La mejor Pareja Que alguien Pueda Tener ¿Cómo haces eso? Trabajando En tu persona ¿Hasta qué punto? Hasta el punto En donde estés Feliz Estando Soltero O soltera De esa manera Cuando estés En pareja Vas a estar Ingresando En esa relación De pareja Con el vaso Lleno Con esto Quiero decir Vas a estar Llevando Esa alegría A la pareja Porque Ya Eres La mejor Pareja Que alguien Pueda Tener Y por eso Trabajaste En tu persona Para desarrollarte Aún más Recapitulando Lo que aprendiste En este video Aprendiste la fórmula Para obtener Lo que deseas De la forma Más veloz posible Descubriste Y analizaste Las diferencias Con la fórmula Que implanta La sociedad Que es Hacer Más tener Igual a ser Y escuchaste Ejemplos Prácticos Para que Pongas La fórmula En ejecución En tu vida Bien Hasta aquí El primer video De una serie De videos Que te estaré Compartiendo Sobre cómo Puedes ser Aquello Que deseas Lograr Y si te gustaría Saber muchísimo Más sobre este tema Te invito a visitar Mi siguiente página web Pnl2.com.ar Barra Técnica Secreta Recordando que La primera T Y la S De secreta Son en mayúscula En la descripción Debajo de este video Encontrarás El link Para acceder Si te gustó el video Compártelo En tus redes sociales Y dale click Al me gusta Y recuerda Dejar tus comentarios Debajo Para hacerme saber Cómo estarás aplicando Lo más importante De todo Cómo estarás aplicando Este material En tu vida De ahora En más Muchas gracias Por estar del otro lado Se despide de ti Hernán Vilaró Presidente y creador De los cursos De Pnl2.0 La página web Es Pnl2.com.ar Trainer y Master Coach En programación Neurolingüística Y Trae